¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy vamos a intentar hacer el reto de Nuketown de jugar con la primera arma que nos dé la caja y vamos a ver cómo se desenvuelve. El objetivo de este video va a ser llegar a una ronda 15 con lo que nos dé. En caso de que nos quedemos sin munición, solamente vamos a poder utilizar cuchillo, granadas y claymores. Nada, andar comprando otra arma de pared o tirar de caja otra vez, o sea, literalmente no podemos hacer eso, está súper prohibido amigos. De perk sí me puedo tomar todos, no hay ninguna regla ahí, así que vamos a ver qué tal sale padres. Oigan, me siento súper feliz por todo el apoyo que me han dado, en verdad que les agradezco bastante a la gente que mira los videos completos. Ya tengo planeadas un par de ideas amigos para que los esperen, ya tengo bastante contenido adelantado, o sea, ideas, pero que probablemente sí termina siendo, de hecho ya para el domingo tengo videos seguro. Y se viene un video en Orings, me han pedido mucho Orings, se viene un video en Orings muy interesante, espero que lo disfruten, pero pues todo a su tiempo, ya veremos en un par de días. Vale, vamos a abrir de momento la puerta esta, el sillón, vamos a quitarlo. Y ya nos tocaría juntar puntos para la caja amigos, espero que me dé algo bueno, es que siempre tengo mala suerte wey. Los que ya me conocen señores, saben que siempre la caja me trolea wey, espero que esta noche no sea así pare, por favor te lo ruego. Vale muchachos, es ronda 3 wey, hay que acuchillar rápido a este wey, 3 veces de volada para ya poder comprar la caja, aunque creo que me va a faltar dinero ¿no? 950, me da el dinero justo papi, exacto wey. Tiramos de caja muchachos, vamos a ver qué nos da, dame algo bueno. La Galil viejo, es una belleza. Me siento súper contento, primera vez que creo que me toca algo bueno en un reto de estos wey. Tiene mucho que no, que no miro mis videos de antes gente, cuando hicimos este, estos retos wey, la gente no me acuerdo ni que arma me daba viejo. En una creo que me dio la Payton y así. Cuando miro esos videos luego wey, digo que onda padre, ya no soy el mismo de hace 5 meses, o sea he cambiado en ciertas cosas. ¿Cómo, cómo cambias wey, de la noche a la mañana pues? Ahorita que el tiempo sobre todo se está yendo súper rápido, no sé si ustedes lo están sintiendo tan bien así. Que hay un perk, no sé cuál sea, vamos a ir a ver, vamos a abrir la puerta de hecho. Y estoy aprovechando la Galil, darle dos disparos para Kuchyari y sacar la máxima cantidad de puntos, pero de momento vamos muy bien amigos, venga. Ok gente, sorpresa, Jugernog. Qué bonito que Newton me esté tratando así amigos, la neta wey. Por lo regular siempre sufro wey, en este mapa está horrible, o sea sí me encanta el mapa. Ya he mencionado varias veces que lo que no me gusta del mapa es el tema de que pusieron muchas rocas y eso, pero sinceramente el mapa me encanta. What wey, ¿qué está pasando ahí viejo? ¿Qué fue eso? Cosas paranormales, no jueguen zombies a las 3 de la mañana wey. De hecho ahorita, este video lo estoy grabando a las 4 de la mañana amigos, de locos eh. No jueguen por favor a esta hora pa. Venga señores, hay que abrir la puerta esa, tenemos que comprar esa Juber. Pero sí, o sea sinceramente, Newton puede haber sido un mapa más mejor wey. Muchísimo mejor si no lo hubieran regado con tanta roca wey, hubiera sido tan divertido pa. Abrimos esta puerta y todavía me van a subir a 500 puntos. Abrimos esta y ya nomás sería conseguir 2000 para traer la Juber papis. Oigan amigos, les quería hacer una pregunta, ¿ustedes aparte de consumir zombies, qué otro contenido suelen ver wey? O sea suelen ver solamente puro Call of Duty zombies o también les gusta el Resident Evil o otro tipo de contenido. No porque vaya a subir videos de otro estilo, la verdad es que no. Ya este canal literalmente va a ser dedicado para full zombies. Ya en caso de que quiera subir otro contenido probablemente me haga otro canal wey. Pero les digo eso wey porque lo del Resident Evil, porque pues va a salir el DLC de Resident Evil 4 Remake. Y la neta sí, siento que va a estar chido pa. Se ve interesante el DLC de EIDA pa,res. La neta se tardaron de amar en sacarlo wey, o sea medio año para sacar contenido, pero yo no sé qué le pasa a las empresas. Ahora wey tardan demasiado, pero a lo mejor vale la pena la espera, no hay que juzgar, ¿no pa,res? Cargamos a este wey también y excelente, vamos a jodear ese instant kill. Y vamos a tomarnos el Juber, lo que importante wey, tomársela Juber eh. Otra cosa amigos, les gustaría que jugáramos unas torres si wey de chill wey. La torre de limón, una torre difícil, torre de pepinillos wey. Pasándola solamente con armas de pared, ¿te imaginas wey sacar un video así? Sí, coméntenme si quieren ver eso pa,res, de que pasando torres solamente con la arma de pared o algo parecido amigos. Porque como quiera todo el tiempo yo los estoy leyendo, a todas las personas les respondo pa,res. Y ya saben que reto que me gusta de ustedes, lo selecciono para el próximo video. Vale, esa nuke sí me dan ganas de agarrarla porque sinceramente no me gustaría quedarme sin balas. Pues sinceramente la galil de Black Ops 2 me gusta wey, pero la de Black Ops 1 es superior mil veces. Algo tiene, pero es bonita la de Black Ops 2 también. De hecho sí lo deberíamos de agarrar, ¿no? O no, sirve que hacemos más dinero mejor para el Pack-a-Punch. Mejor no wey, hay que ser inteligente por ese lado pa. Imagínate con una doble etapa, ¿cómo andaríamos de chilpa en este mapa ahorita? Y nos cargamos al último hombre. Creo que voy a juntar todos los zombies para así ahorrar la máxima cantidad de munición wey. Y con ese dice que nos podemos forrar a puntos, padre. Porque les dije, literalmente si nos quedamos sin balas, nada de andar... Viene un perk. Nada de andar amigos, comprando otra arma de pared o algo así, no cuenta, eso no vale wey. Tiene que ser full arma de caja wey, nada más. Viene algo, ¿qué será viejo? Creo que es la Pack-a-Punch, me pareció ahorita que era la Pack-a-Punch. A lo mejor estoy crazy pa, pero según yo es la Pack-a-Punch. Ah wey, o que sí wey, tengo buena vista pa. Vamos a hacer una cosa wey. Hasta que no nos quedemos sin munición, la Galil no la vamos a cambiar viejo. Sería lo más inteligente de mi parte. Viene el último zombie creo. Gente, está pintando muy bien el rato, me encanta wey. Gente, les tengo una pregunta random wey, yo soy el rey del random pa. Alguien ya vio la de la monja 2 wey, que no me hagan spoilers si ya es que ya la vieron, pero que, o sea, si la recomiendan wey, del 1 al 10 si es que la vieron pa. Del 1 al 10, ¿qué tanto la recomiendan wey? Es que los que ya sean veteranos en el canal wey, saben que a mí me encantan las películas de terror wey. Y de hecho estoy esperando a que salga la del exorcista wey, todavía no sale acá wey. Pero la de la monja también como que me dan ganas de verla wey. ¿Qué tan buena está? Pero sin spoiler, por favor ingenieros. Continuamos papis, continuamos. Y nos acabaron Maxamo, muy bien wey, o sea, está pintando muy bonito el reto sinceramente wey. Ya nomás nos falta que nos caiga el speedcaller y el double tap, la doble tapa. De hecho, ¿sabes qué voy a hacer wey? Voy a comprar los galvas de una vez, wey, me quiero forrar más dinero, padrino. Vamos a forrarnos a más billúyera, galvanúcleos de chill, viejo. Compramos las claymore wey, semtex y estamos de pana. Andamos bien equipados, viejo. Equipado para la guerra, puro personaje. Quiero poner, hoy se escucha el bus de tránsito y me asustó wey. Ponemos esto por aquí amigos, siempre pongan las claymore ahí wey, son meta poner las claymore ahí wey. Es como tener munición adicional, padres. En caso de que nos quedemos sin munición, podemos recolectar las claymore ahí, porque los zombies cuando pasen por un lado, no los pueden destruir y siempre nos van a ayudar a tener munición adicional. Continuamos por acá ingenieros, esperamos a que salgan los zombies. Sinceramente se siente bien tranquilo wey, porque tenemos el jugger wey. Y aparte ronda 9, padre, pero espérate una ronda 12 por ahí, ahí te encargo pa. Va a estar más complicado el asunto. Pero imagínate que me hubiera dado una SMR, ¿cómo anduviera ahorita? Con una SMR, horrible que anduviera. O que me hubiera dado ese golpe sin... Doble nuke, impresionante. O que el zombie me hubiera pegado ese golpe sin Juvernog. Se me baja la presión wey, te lo juro. Tenemos doble nuke aquí wey. No estaríamos a agarrarlo de hecho. Ahorraron munición wey. Wey, ¿sabes qué estaría God? Llegar a una ronda 25 wey. ¿Creen que sea posible llegar a una ronda 25 solo a Galil? Estaría super God. ¿Por qué una ronda 25? Porque en esa ronda se le ponen los ojos azules a los zombies amigos. Lo vamos a intentar wey. Obviamente no voy a poner todo el recorrido de 25 rondas. Porque a lo mejor es un video muy largo. Pero sí mínimo unas 15 o 20 rondas wey. Estaría God wey. Porque el ready es God. Me quedo cabra amigos. Como hicimos el easter egg de tránsito con una War Machine. O sea, me impresiona mucho ese video wey. La toma de decisiones que hicimos estuvieron al 100 wey. Cargamos estos datos. ¿Son los últimos? No, sí. Agarramos la instant kill gente. Y yo creo que voy a utilizar mis centex wey. Igual como quieran me las van a reponer cada ronda. O con otro maximum que salga. Porque igual la partida anda bien lechosa pares. Así que aprovechamos eso para subir más rápido pares. Porque entre más... Siempre tenía una duda. Y necesito que alguien me la responda si son super tryhard wey. Cuando nosotros nos cargamos un zombie fuera del respawn. ¿Es posible que perdamos power-ups? ¿Alguien sabe eso? O sea, por ejemplo. Ya me cargué, no sé, supongamos. Ese zombie. Y a lo mejor ese zombie traía un maximum. ¿Lo perdemos? Son datos que no me dejan dormir en la noche wey, te lo juro wey. Te imagino. Impresionante, señores. Uy, tres golpes. Una más y me ponían Rogelio pa. Vámonos. Ya se sienten un poquito más movidos los zombies. Déjense caer timones. Jálense pares. Y suéltan un maximum porque ya me hace falta. Igual puedo usar los galos también. Oigan amigos. Me puse a pensar ahorita wey. Como son las 4 de la mañana pa. Y no sé wey. Me encanta Black of God wey. Algo que le hizo falta a Nuketown. Vieron un perk. Interrumpe la charla. Algo que le hizo falta a Nuketown wey. Yo creo que fue el tema del pack-a-punch en el búnker en forma de easter egg wey. No les hubiera gustado eso wey. Que el búnker hubiera sido accesible wey. Y que allá adentro estuviera la pack-a-punch wey. Eso hubiera estado perro pa. Un mini easter egg. No te pido tampoco que el easter egg de ahorita wey de 2 horas wey. Pero un mini easter egg chiquitito hubiera estado chido pa. La neta si me hubiera gustado eso. Vamos a agarrar este Nuketown porque cayó un perk y no sé cuál sea y quiero ir a ver. Y con todos los zombies aquí no me van a dejar. Uy, qué suerte yo. Casi me voy papi. Casi me voy. Y escuché que se soltaron power-up. Y se pasó toda la ronda increíble. Agarramos esto. Se ve que la Galil no quiere que la mejore wey. A ver, yo creo que ese perk es speedcola wey. Lo sabía wey. Siempre confío en mi instinto pa. Vámonos de regreso a la otra casa. Esta nunca me ha gustado para subir rondas la verdad wey. De hecho lo que es el respawn de Nuketown está súper rápido wey. Los zombies salen de volada pa. Pasamos la otra ronda de volada. Otra cosa que también me hubiera gustado en Nuketown. Y que sigo pensando hasta ahorita wey. Es que ya ven que por ejemplo ese slot de perk ahí no hay nada ¿no? Y una vez que caen los cuatro perks pues ya no cae nada más. Hubiera estado chido que los perks fueran random ¿no? O sea que salieran los cuatro de siempre. O sea tipo... Jugernog, Speedcola, Queer Revive, Double Tap. Y después wey los demás perks. Slot de perk que quedaban libres que cayeran random. Bueno o sea Flopper, Electric Cherry, Staminov. Eso también siento que le hubiera sumado puntos viejo. Es que Nuketown tenía un buen mapa wey. Hicieron mucha regazón sinceramente. Esa instint que no sé si jodearlo. Ok gente sinceramente ando súper confiado por el tema del Jugger wey. Pero no te voy a negar que los zombies ya andan muy rápido wey. Ya están saliendo demasiado agresivos. Igual no creo que se porte bien ya la partida y que me suelte Max Amos. O a lo mejor sí wey pero un poquito ya más moderado. Ya no tanto como que Double Max Amos o algo así wey. Así que hay que aprovechar bien las balas. Porque probablemente tengamos que mejorar ahorita wey. Igual no voy a mejorar la Galil hasta que me quede full cero balas y full cero Claymore. Porque ya tengo la capacidad máxima ahí por eso. Venga niños salgan. Y hay que checar eh, hay que checar. Estamos en la quince. Hay que checar acá porque lo dejan cosas. Tenemos setenta y dos balas en la Galil padres. Espero que uno de estos niños traiga Max Amo. Ese es el Max Amo, no es un instant kill. Vamos a hacer una cosa wey. Esto siempre háganlo si están rondeando wey. Tienen una Centex wey, hagan la bolita y agarren el instant kill. Bueno si no era me equivoqué. No lo agarré para lo que voy a agarrar pero no pude. Lo agarré mal la verdad pero... Entendieron lo que les quise decir no? Uy que rico padre. Mira esa cantidad de Galil wey. Mira esa cantidad de balas amigos. Es que tiene demasiada munición wey. Vale gente, pues aquí prácticamente ya estamos en la ronda dieciséis wey. Se puede decir que ya el reto está completado. Yo creo que voy a meter un corte aquí padrino. Hasta que estemos en la ronda veinticuatro. Para que alcancen a ver lo de los ojos azules si es que llegamos. Así que los miro ahorita en un par de minutos padres. Vale gente, ya estamos en la ronda veinticuatro. De hecho ya tenemos la Galil para que apuncha. Ya tenemos el double tap. En la ronda dieciséis la Galil ya le costaba eh. Así que tuve que literalmente para que apuncharla. Aparte que la munición también ya andaba un poquito escasa. Y vamos a pasar esta última ronda para que los ojos se le pongan azules. Recto Fentón me el control padres. De hecho yo siempre llamo ese como el ministering en Nuketown ¿no? Pero en realidad no es un ministering. Me gusta mucho eso que hicieron ¿no? De que conectar un moon con Nuketown. Está muy bonito la verdad. Así que continuamos amigos. Ya estamos a nada literalmente de completar este hermoso reto. Confiar es bueno pero no confiar es mejor. Porque ahora no me da ningún power es mi pregunta wey. Solamente les pido un instant kill wey. No mucho eh, un instant kill nada más eso. ¿Pueden hacer eso por mi? Vamos, creo que son los últimos ¿no? Me parece que sí, no lo sé bro. Vale gente, tenemos al último zombie aquí para que no lo cargamos. Y escuchemos ese hermoso audio. Salgan niños, salgan, salgan para presentarlos wey. Es una chulada como se ven los zombies estos con los ojos azules. Pues ahí está amigos, reto completado papis. Si este video te llegó a gustar, no se te olvide suscribirte al canal y dejar tu like. Activar la campanita de notificaciones y checar uno de estos dos videos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!